hola familia les traigo el tercer vídeo de este fin de semana que les había prometido espero que lo podáis subir hoy en la noche o mañana pero en fin vamos a hablar sobre la trayectoria del tercer trimestre como siempre ya este subí el documento bueno lo voy a subir en la sala de eventos se abran en el barrio para que lo dan con más calma más creo que el vídeo va a ser un poquito largo lo que quiero si no quieren la primera parte es de lo que pasó hace tres meses desde hace tres meses de junio hasta ahorita si es que si no quieren ver el vídeo sobre de esto esperen adelante en el vídeo para que cuando llegue vamos a ver empezamos a hablar de quiera baja del 4 cuarto trimestre los autos las meta aventuras adornos adelante le lleguemos a la página número 7 quiere decir que ya estoy hablando sobre esa otra parte porque va a estar un poco largo el vídeo pero antes de que la delante en familia no no iba yo a hacer el vídeo nada más iba a ser la traducción pero me puse a leer otra vez el documento y siempre les he dicho que es importante leer estos documentos creo que la la segunda forma que empezaba avanzar en el juego fue cuando empecé a leer estos documentos fue con y me hizo ajustar mi mis planes en el juego que lo que quería hacer así es que les recomiendo que siempre lo lean para que cambien su estrategia es importante saber qué cambios vienen como vienen para cambiar nuestras estrategias y creo que ya es hora ahora sí de que todos entendamos esto y empecemos a ver bien cómo vamos a cambiar nuestra estrategia porque van a cambiar muchas cosas dentro del juego después de traducir el documento y leerlo otra vez creo que voy a hacer otro vídeo explicando tal vez unas ideas de cómo podemos tener negocios en el metaverso cómo asociarnos con otros jugadores otros miembros del barrio las diferentes opciones y cosas que tenemos que pensar para poder tener un un negocio que nos dé ganancias espero hacer ese vídeo el próximo fin de semana pero ya se me ocurrió unas se me ocurrieron unas ideas espero que que ese vídeo les ayude porque sí creo que ahora sí será hora de cambiar nuestra estrategia totalmente porque se vienen unos cambios en estos próximos 36 meses que van a afectar cómo jugamos el juego pero en fin se me van a acompañar en todo el vídeo vayan por un cafecito con un té agua unas palomitas no sé para qué se entretengan mientras me escuchan hablar como loco pero en fin vamos a empezar familia actualización de la trayectoria del tercer trimestre del 2022 entonces es de creo que es de este de febrero marzo abril mayo desde julio y julio junio y perdón julio agosto septiembre los últimos tres meses sí 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 o no siempre me equivoco enero febrero marzo abril mayo julio agosto septiembre sí sí no sé por qué siempre me confundo con eso pero en fin desde este julio hasta ahorita que termina septiembre es lo que han hecho los día plan otro trimestre está casi en los libros y ha sido uno para las edades las llamas han estado haciendo un esfuerzo adicional para hacer crecer la economía las funciones las asociaciones y la experiencia en la aplicación de aplan y el trabajo se nota hablan a plan está cada día más fuerte de hecho se han vendido más de 4 millones de nft en los 4 millones son propiedades exploradores adornos todo eso son nfts ya se han vendido 4 millones no sabía que había había 100 empresas 100 negocios de jugadores son muchísimas y apenas muchas de ellas están en forma beta conviene conviene el impulso que genera la economía con las herramientas y la conectividad que brindamos a los socios y desarrolladores que trataremos más adelante y podrá ver que hablan es más que un juego de bienes raíces virtuales ya deja de ser un juego solamente de bienes raíces ya el juego no va a ser de solamente comprar y vender propiedades son ya importante que entiendan esto el juego va a cambiar muchísimo importante cambiar esta estrategia si quieren seguir con la estrategia de comprar y vender no hay problema pero creo muchos de ustedes han notado que se han dedicado a comprar y vender por muchos meses que el mercado secundario ya no está tan tan activo como antes ya no se le sacan tantas ganancias grandes como antes y podrá ver que hablan es más que un juego de bienes raíces virtuales importante entender eso habla es una plataforma donde los creadores y emprendedores se conectan con la comunidad de manera que no era posible hace unos años creadores y emprendedores ahora y fíjense que compré el libro que este escribió de uno de los fundadores de aplan con otras dos personas aún no lo acabo de leer creo que me falta más de la mitad por acabo de leer pero lo que ellos dicen que como van a llegar empresas al metaverso las personas van a hacer abrir sus negocios necesitamos ser de estos creadores y emprendedores para avanzar aún más para sacarle más ganancias importante ser uno de estos dos personajes en el juego o un creador o un emprendedor si logramos hacer eso familia vamos a poder seguir sacándole ganancia al juego un poquito más el futuro es brillante y en el metaverso de habla pero nada de esto sería posible sin jugadores increíbles y una comunidad como ninguna como ninguna otra en el metaverso eso sí la comunidad es es de las mejores en esta actualización de la trayectoria del tercer trimestre nos complace repasar los aspectos más destacados del último trimestre y las iniciativas clave que se presentarán en las próximas semanas y meses semanas y meses llegan estos cambios familia lo que llega más pronto es el de los tesoros en una o dos semanas por por más tardar echa un vistazo a nuestro panel en en vivo de la trayectoria el ama si le aprietan aquí al 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 link cuando abran este documento ahí en el barrio los va a llevar al vídeo del youtube donde los fundadores del juego van a estar este lunes tengo que subir este vídeo lo más pronto posible a las 11 am pt para obtener información exclusiva con el general more x one the gamer y los confundadores de aplan y dan y dirk van a estar en vivo creo que normalmente tardan como una hora según que van a tomar preguntas de la audiencia pero vamos a ver voy a tratar de tomar ese día mañana a ver si puedo salirme de trabajar no le digan a mis jefes para poder entrar aquí tomar notas estar en el barrio para ver que de qué tanto dicen y asegúrate de unirte a la conversación en reddit antes del ama yo desde que van como unas mes mes y medio que a cada rato dicen que quiere que la gente que se meta aquí a platicar la verdad yo nunca lo no lo uso pero por lo que escuchado no hay organización aquí en este del reddit pero en fin si quieren ir a platicar con otros jugadores váyanse ya pero él vive el panel será en vivo por el youtube ok mirando hacia atrás en el tercer trimestre ahora sí vamos a repasar antes de mirar hacia delante echemos un vistazo rápido en el espejo retrovisor para reflexionar sobre los hitos y logros clave a mire winnetka estoy poniendo este aquí autos los envi motors en los últimos meses los habitantes de aplan han podido tener en sus manos los metaverse motors envi motors así se llaman y algunos de los vehículos llegaron al piso de ventas por primera vez esto incluye la serie 2 serie 4 la serie t y la serie s también quería hacer un vídeo sobre lo que me pasó con lo de los autos hace unos días no sé por qué me dejó comprar un auto cuando tenía yo la posición 1600 cuando entré a la tienda nada más vi el botoncito verde y mis reflejos me dijeron que tenía que comprarlo después de que le apreté el botoncito me lo dio no sé pero se me hizo sospechoso porque por los correos que me llegaron no tenía yo ninguna posición buena pero la verdad como que se me hizo medio sospechoso eso pero en fin entonces ya podemos comprar esos autos los más baratos creo que la serie s cuestan 140 upex van a llegar más a la venta si necesitan autos ten pendientes para registrarse a carreras en julio llevamos a cabo el primer gran desafío de circuitos esta competencia encargó a los jugadores crear pistas de carreras personalizadas utilizando calles reales de la ciudad de Aplan los jugadores pudieron experimentar las pistas de carreras por sí mismos en el primer alfa race aquí vimos a los Aplan de competir contra oponentes generados por una computadora alrededor de la ciudad si se van al barrio ahí en la plaza mayor en la sala de la plaza mayor cuando hago carreras pongo un link donde pueden ver cómo son las carreras esto habla de un evento que tuvimos en cuando fue hace dos meses creo los jugadores pusieron pudieron haber crearon una autopista en la ciudad de San Francisco creo que el ganador se llevó un auto creo pero en fin ya nos llegaron las carreras pero solamente podemos jugar con la computadora entonces lo que estamos repasando las meta ventures las meta aventuras los negocios las meta aventuras abiertas a todos ya después de meses de pruebas beta cerradas con un pequeño grupo de jugadores meta ventures abrió a todos los jugadores esto incluye la oportunidad de operar tiendas de exploradores de jets de la nfl y del equipo de porto primero sacaron las tiendas de exploradores en forma beta después los jets de la nfl en forma beta y creo que los de porto no lo sacaron beta era abierto a todos los mundos ya hay tres formas de ser un empresario dentro del juego con estas tiendas fábricas apenas nos llegaron las fábricas también las fábricas son clave para las meta ventures en upland ya que permiten a los jugadores fabricar artículos personalizados que luego quieren vender en los showrooms son las salas de exhibición los showrooms entonces cómo funciona esto uno manda los planes del nft del diseño a los de aplan si los de aplan los aprueba nos los dejan construir en nuestras fábricas una vez terminadas de construir en las fábricas nos permiten llevarlos a las a los showrooms y de ahí ya se van a poder vender y de eso quiero hablar en el próximo vídeo tal vez el próximo fin de semana de cómo tener todos en cuenta familia para planear una bien una estrategia buena pensando cómo se venden las cosas en la vida real para que no fracasen fracasemos en nuestros negocios importante que se pongan a pensar cómo el proceso todo esto tenemos que diseñar el nft el adorno o de ahí lo mandamos a los a los de aplan para que lo prueben si los de aplan los lo prueban no los dejan fabricar en la fábrica tenemos que usar sparks dependiendo del tamaño de la fábrica nos deja meter cierto número determinado de sparks lo máximo creo que en las fábricas pequeñas solamente pueden usar dos sparks las 24 horas del día una vez que se termine la fabricación de ese nft de ese adorno se va al lo mandamos al showroom y de ahí ya se pueden vender todo un proceso como en la vida real importante que entiendan eso y como les dije en el vídeo que haré la próxima semana voy a hablar un poquito más de eso qué es lo que tenemos que pensar para poder vender estos nfts en este punto todos los jugadores pueden conseguir una fábrica mientras en julio presentamos estas estructuras con uso limitado que sólo unos pocos jugadores en la versión beta podían fabricar en este punto todos los jugadores pueden conseguir en este punto todos los jugadores pueden construir una fábrica mientras que la capacidad de la fabricación para todos llegará pronto muchos de los miembros del barrio bueno muchos algunos ya hicieron sus fábricas no les sirven para nada ahorita pero en un futuro tal vez en dos tres meses ya todos vamos a poder construir el problema es tener algo para fabricar dentro de esa fábrica importante que entiendan eso familia ok decoración al aire libre lo que llaman el outdoor decor la decoración exterior es una de las formas clave en que los jugadores pueden contribuir directamente a la apariencia de apla con la introducción de la fabricación de decoración para exteriores la comunidad tiene las herramientas para diseñar y producir sus propias creaciones actualmente estamos en pruebas beta con algunos jugadores resolviendo todos los problemas y mejorando para futuros creadores y la comunidad en general los jugadores en beta pueden crear una cola para la producción de decoración exterior dentro de sus fábricas asignando spark a la producción una vez que se completa un artículo se coloca en el lote del inventario de la fábrica listo para venderse en sus próximas salas de exhibición entre san francisco y fresno o en el momento solamente se pueden a fabricar en san francisco y fresno y ahorita les voy a enseñar en el mapa cómo se ve eso si no han visto los vídeos anteriores o no han visto las capturas que he subido en el barrio movimientos de elementos tercera dimensión sabiendo que los lotes de las fábricas se llenarán con el tiempo lanzamos el movimiento de artículos en 3d junto con la fabricación de auto decor esta mecánica permite que los jugadores permita a los jugadores mover activos 3d de sus lotes de inventario a otras propiedades para hacer espacio para artículos recién producidos esto incluye la decoración de exteriores y otros elementos 3d como como vehículos hizo un vídeo explicando cómo mover los autos todos los usuarios ahora pueden utilizar el espacio no utilizado alrededor de sus lotes de sus propiedades de inventario para colocar otros artículos como automóviles o decoración exterior si han conseguido alguna pieza a través de intercambios recién habilitados a dónde era así nos vamos ahorita el juego dónde está ok vamos a ver vamos a ver ok les digo que no sirve mi maquinita esa que me hace cambiar las pantallas rápido todavía no funciona pero en fin si venimos a san francisco estos puntitos grises familia son lo que llaman los showrooms no los showrooms perdón las fábricas estas son las fábricas entonces por ejemplo vamos al de creo que él tiene ahorita está en construcción digo tiene fabricando algo aquí está la fábrica verdad podemos entrar a la fábrica y miren lo que tiene él ya está fabricando todos estos una vez que termine de la fabricación de estos artículos estos activos ahorita no tiene ninguno cuál jugador era creo que era este una vez que se termine no este no es los nfts se ponen ahí al lado de de la fábrica como los dos m motors los autos a ver así miren miren creo que él tiene algunos aquí están miren y tal vez algo más impresionante ahora recuerden no no a todo mundo les va a gustar unos diseños como estos pero entre más fábricas de adornos lleguen vamos a tener más opciones para poder escoger y ponerlos estos dentro de nuestro alrededor de nuestras casas bueno los fabrican les enseñe cómo se están fabricando unas que terminen quedan aquí en el lote y después ellos ya los pueden mover este jugador ya los movió a su otra de sus propiedades vamos a ver si lo puedo encontrar está aquí por él por el free month aquí está miren ahorita nos acercamos por acá aquí está quizá aquí está no no se ve interesante verdad para nada pero habrá gente que va a querer tener estos nfts en sus propiedades yo creo que si voy a tratar de comprar uno más que nada porque son los los primeros pienso que tendrán un poquito de valor tal vez no tal vez está completamente equivocado pero así es como se van a mover los los estos adornos van a estar van a adornar nuestras propiedades dejen buscar algo rapidito subí una captura en la mañana en el barrio para que vean ser una idea de cómo siempre me imaginado que se van a ver nuestras propiedades porque esto como no demuestra bien todo eso espérenme tantito bueno ya encontré lo que estaba yo buscando en el barrio dejé en cambio la pantalla vamos aquí al discord miren lo que subí esto lo subió un jugador se llama joey wilson esto tiene su nodo en queens en bell harbour y vean esto es un adorno estas mesitas esta mesa y estas sillas perdón esto sería un adorno del futuro aquí están los animales y los árboles dígame si no se ve un poquito más real así en el futuro tal vez a mediados del próximo año vamos a tener otro token ya he hablado de esto en otros videos este token es el token de la vida lo que le llaman así en inglés le llaman el stem susará es como el spark pero son para nfts que tengan que ver con cosas orgánicas que tengan vida árboles animales plantas para poder en el futuro para poder tener arbolitos así en alrededor de nuestras propiedades vamos a tener que tener ese stem creo creo que vamos a necesitar fábricas también en el futuro no sé si vamos a poder usar las mismas o invernaderos no sé si vamos a tener que tener granjas para poder no sé producir estos artículos nfts que son como árboles o animales me imagino no sé tal vez estoy pensando mucho pero me imagino que en lugar de fábricas vamos a tener que tener unas granjas no sé para para poder tener gallinitas caballos va a ser interesante ver cómo los de haplan van a hacer esto con las cosas que orgánicas que tienen vida pero miren así se va a ir viendo hablan poco a poco no en unos meses sino tal vez en un año familia todavía estamos un poquito atrasados con eso de los árboles y los animales porque apenas nos están dando los adornos pero me gustó cuando vi esto porque no sé esto me ayudó a a reimaginarme otra vez acordarme como siempre he visto al juego en el futuro vamos a ver a los autos pasar aquí a nfts de personas caminando y en unos años cuando podamos usar los los lentes virtuales vamos a poder ver más movimiento todo se va a ver más más real y me gustó que este jugador lo haya puesto hoy y lo que quería demostrarles que en un futuro nuestras casas se van a poder ver así ahora dígame que si que si no les gustaría tener una casita así en cualquier parte de haplan ya que la que la renten ustedes tal vez tengan ese toque en el stem hagan estos árboles decoren bonito alrededor de sus casas y la renten a poco no sería más bonito tener una casa así como la vimos con los arbolitos que todo algo así que no tiene en el momento no tiene chiste verdad todo esto vacío pero imagínense aquí un estacionamiento los árboles un jardín una piscina que esto lo hagamos un hotel no sé imagínense nada más cómo se va a ver el juego en uno o dos años apenas estamos construyendo después vamos a poner decoraciones poco a poquito cuando lleguen los árboles las plantas imagínense como para ese entonces en un año ya todo esto va a estar casi construido yo quiero un edificio de estos creo que me voy a arriscar y comprar una propiedad pero necesito una propiedad grande para poder hacer uno de estos pero en fin ya empecé a hablar como loco ah entonces así es como funciona lo de las las fábricas las decoraciones ah que van a estar alrededor de nuestras propiedades de eso de eso trata esta parte del documento ok ahora hablan de los Legits los Legits de Porto en septiembre vimos nuestros primeros Legits de fútbol FC Porto FC Porto esenciales son coleccionables de todos los jugadores de la plantilla incluye incluyen una bota y una camiseta también introdujimos un sistema de niveles basado en el desempeño de un atleta igual como los de la NFL son NFTs que se coleccionan en el futuro van a poder hacerse colección pero compré una cajita creo o dos cajitas nada más para ver cómo era pero en el momento no tiene ninguna utilidad las colecciones de Legits de la NFL la temporada de fútbol americano del 2022 tuvo un buen comienzo gracias a las colecciones de Legits de la NFL para la nueva temporada este lanzamiento trajo 12 colecciones de Legits para los titulares de cada equipo de fútbol con otras dos colecciones más adelante en la temporada creo que también hice un video tratando de poner mis Legits en colección pero no me dejó porque creo que tienen que ser del 2022 pero ya se pueden hacer colección que nos dan en el momento nada pero lo que han dicho que en un futuro tener estos Legits en colecciones van a hacer que nos den UPEX cuánto no sé pero creo que están haciendo eso porque no hay utilidad en el momento familiar no hay utilidad para estos Legits si son aficionados del fútbol americano tal vez si le encuentren algún chiste pero llegaron las colecciones en los Legits gobernanza comunitaria y votación el domicilio que es un metaverso de asignado del mundo real sin una dirección particular con este lanzamiento los jugadores pueden establecer una sola propiedad como su domicilio en habla ¿por qué es esto importante? sienta las bases para varias mecánicas y características que incluyen votación en la aplicación calificaciones de vecindarios competencias de vecindarios gobierno comunitario y más además puede descargar una foto de perfil del vecindario personalizada para representar su vecindario de habla que es este hablé un poquito de esto cuando hice el video de cómo poner nuestro domicilio y hace unos días me puse a pensar sobre esto el gobierno comunitario para las personas que están en un nodo o tienen pensado hacer su nodo importante que empiecen a pensar en cómo van a manejar esta mecánica porque si son los participantes en su nodo tienen la mayor cantidad de de propiedades y ustedes controlan ese barrio importante que estén de acuerdo sobre las decisiones que van a pasar en ese barrio como en la vida real va a haber mucha política va a haber mucho desacuerdo así es que váyanse pensando cómo cómo la harán para que estos votos estas decisiones no les den dolores de cabeza no siempre vamos a estar de acuerdo con cómo vamos a querer que el barrio se desarrolle pero creo que es importante no sé tener una forma de de hablar de estas decisiones y tomar estos votos creo que tal vez en el barrio no se tengamos que hacer otra sala que sea especialmente para votación para hablar sobre esas decisiones no sé sé que los de Porridge Park están haciendo una votación ahorita para elegir al primer alcalde de ese nodo del Porridge Park está grandísimo cómo le están haciendo para votar no sé pero ellos ya están pensando en eso familia creo que nosotros con el nodo de Winnerka tenemos que empezar a pensar en eso también pero lamentablemente es mucho trabajo todo el mundo está ocupado y es cosa de organizarse pero vayan pensando en eso si son parte de otro nodo o quieren hacer su propio nodo cómo esto los va a afectar porque no me imagino que mucha gente va a salir peleándose con los miembros de ese nodo pasa en la vida real creo que va a pasar en el metaverso también las micro casas con el lanzamiento de los domicilios también lanzamos micro houses las micro casas estas estructuras residenciales permiten a los jugadores con parcelas pequeñas construir una casa lo cual es un requisito para tener una dirección particular qué bueno que hicieron esto porque muchos jugadores tenían casas pequeñas digo propiedades pequeñas y que estas micro casas acaben perfectamente en esas propiedades desarrollo de terceros también hice un video apenas hace una semana creo hablando de esto lo que podría ser el lanzamiento más importante que contribuyó al cambio de Appland a una plataforma en lugar de un juego ahora es una plataforma fueron las herramientas de desarrollo comunitario abrió la puerta para que los desarrolladores y creadores conectarán su contenido a Appland a través del API cualquier desarrollador de Appland Developers Network el UDN tienen que los tienen que admitir a ese a ese grupo ahora puede conectar sus juegos aplicaciones y otro contenido a Appland por ejemplo el de UPEX World el Think Me Later muchos de nosotros del barrio estamos en su server que está haciendo un juego de extraterrestres no sé nave espacial cómo es la historia que algo le va a pasar al planeta y muchos ciudadanos de de la tierra se subieron a un a una nave espacial y vamos rumbo no sé si llamar todo el planeta ese es su juego de él entonces él está creando un juego lo que le llaman la capa 2 arriba de Appland Appland es la capa número 1 el nivel número 1 y los de UPEX World están haciendo un juego a nivel 2 y creo que va a ser interesante su juego los jugadores encuentran este contenido en la aplicación yendo a nuevas estructuras llamadas Developer Shops en Developer Shops los jugadores acceden a aplicaciones de terceros diseñadas por socios desarrolladores la economía de Appland y los activos de los jugadores se pueden incorporar a estas experiencias de terceros si el desarrollador lo elige ok esto no le puse atención cuando lo leí la primera vez y cuando empecé a hacer la traducción dije a ver vamos a leerlo otra vez vamos a ver si entendemos lo mismo familia los jugadores encuentran este contenido en la aplicación viendo nuevas estructuras llamadas Developer Shops creo que van a estar de color ah moradas no no me acuerdo que color habían dicho por ahí que van a estar de un diferente color las fábricas son grises las tiendas de exploradores que son verdes y los de los leyes son amarillos algo así bueno estos van a tener su propio color en estas tiendas los jugadores acceden a aplicaciones de terceros diseñadas por socios desarrolladores ok si yo soy un si yo tengo una idea por ejemplo lo que hice en uno de los videos creo que les dije desde la semana pasada donde llené mi aplicación mi la solicitud de ese formulario para que me aceptaran porque tengo una idea para un juego por lo que entendí estos desarrolladores si aceptan mi idea me van a ayudar a crear ese juego entonces así miembros del barrio llegan a estas tiendas diseñadas por estos desarrolladores y van a jugar mi juego que yo diseñé creo que así va va a funcionar porque cuando hice ese video les dije que no estaba yo muy seguro cómo iba a funcionar esto pero una vez que leí lo de aquí creo que entonces si le entendí bien que cualquier jugador que tenga una idea para un juego no sé otro proyecto uno puede hablar con estos desarrolladores si a ellos les interesa y ven que es algo que tal vez les van a sacar ganancia ellos nos van a ayudar ahora cuánto va a costar todo esto no sé dudo que sea gratis pero ese es el chiste que no tenemos que saber sobre programación para poder crear estos juegos dentro del juego la economía de hablan y los activos de los jugadores se pueden incorporar a estas experiencias de terceros si el desarrollador el desarrollador lo elige por ejemplo unas batallas de exploradores en lo que muchos estaban diciendo que nos ponemos a hacer que nuestros exploradores se peleen entre ellos mismos a través de community developer tools esperamos que esperamos ver que las ciudades y los vecindarios se conviertan en puntos calientes de actividades donde hay una nueva aventura en cada esquina se llegan más negocios y recuerden pónganse a pensar todos estos cambios que llegan estos negocios estas empresas estos proyectos esto quiere decir que los jugadores ya no van a gastar tantos upex en propiedades familia ya creo que ya se acabó todo esto una vez que ya lleguen todo esto que nos están todo esto que nos están prometiendo porque la comunidad quiere utilidad y si podría jugar un juego por no sé 500 mil 500 o mil upex y me divierto con los miembros del barrio por unos 5 10 minutos creo que muchos vamos a preferir hacer eso que andar ahí buscando propiedades para flipear no sé tal vez estoy totalmente equivocado pero creo que todo esto va a cambiar la economía del juego y ya como diciendo al principio ya no será un juego de bienes raíces solamente sino va a hacer un mundo en el metaverso donde habrán diferentes proyectos diferentes negocios diferentes tiendas otros desarrollos los tesoros del rush los tesoros del rush son un nuevo giro para las búsquedas estándar de tesoros diseñados para fomentar la exploración y permitir búsquedas de tesoros más frecuentes aún no sabemos cómo va a funcionar esto familia todos los que nos dedicamos a buscar tesoros estándar estamos preocupados de cómo va a funcionar esto si vamos a perder ganancias pongan atención cuando vengan esos cambios para ver si aún vale la pena tener una red de propiedades o no para buscar esos tesoros estándar concurso de diseñadores de edificios como resultado del concurso master builders en julio vimos 17 nuevos modelos de construcción diseñados por jugadores introducidos en la plan sí yo ya construí yo ya construí uno bien bonito en nueva york lo enseñé en uno de los videos uno de mis favoritos y quiero construir ese de lo que le llaman el lily tower en san francisco pero necesito una parcela creo que de 150 up cuadrados y están carísimos a ver si puedo ahorrar para construirme una pero van a llegar más concursos de estos lanzamientos de ciudades haplan está continuamente ampliando sus fronteras este fue un trimestre fantástico fantástico para las ciudades ya que vimos que los que las dos primeras ciudades internacionales se abrieron a una inmensa popularidad río y porto aquí hay una lista de las ciudades que abrieron este trimestre desde julio río porto y la próxima semana antes de que se acabe el mes dallas y arlington mucha suerte si van a participar no sé si voy a ir si voy voy a tratar de comprar cerca de la estación y ya resumen de asociaciones en el tercer trimestre trajimos nuevos y emocionantes socios hablan échales un vistazo a porto y la escuela de samba ya construyeron su edificio los de samba a ver cuando nos traen un evento de samba esperemos que esté interesante a lo mejor en febrero cuando sea la fecha del carnaval tal vez cuando tengamos un evento de samba objetivos de la trayectoria del cuatro trimestre ahora sí familia ya llegamos a la mitad ahora vamos a hablar de lo que se viene en estos próximos meses los siguientes proyectos están actualmente en desarrollo es posible que algunos de estos artículos se entreguen en el cuarto trimestre desde octubre hasta finales de año mientras que otros probablemente llegarán en el primer trimestre del 2023 entre enero a enero feo hasta mar finales de marzo yo que ustedes me espero hasta marzo para que todo eso de que están hablando ahorita llegue ya sabemos cómo son los de aplan que se tardan un poquito verdad así así que no se emocionen háganse la idea que todo esto va a llegar en enero o febrero autos carreras de multijugador como una evolución del modo alfa y las subsiguientes carreras no competitivas las carreras de multijugador pone a los jugadores cara a cara si no tienes un vehículo puedes unirte a estos eventos como espectador perfecto que es lo que se viene ya habían hablado de esto pero es bueno saber que que ya va a llegar en los próximos seis meses ya por fin vamos a poder jugar con otros jugadores ahorita solamente con la computadora va a ser otra forma de obtener UPEX con las apuestas habrá gente que va a querer apostar y en lugar de comprar propiedades van a gastar esos UPEX apostando en nuestras carreras pongan atención a esto uso de automóviles para el transporte en lugar de trenes aviones o ver a tu explorador saltar por un vecindario el transporte en vehículos brinda a los jugadores una nueva forma de moverse por el mundo esta forma de transporte ofrece más libertad a la hora de viajar entre ciudades esto cambiará el movimiento en Aplan para siempre y acercará el mundo un poco más como viajamos en la vida real recuerden en otros videos les he dicho que los de Aplan han dicho que en ciertas ciudades cuando se abra en ciertas ciudades no habrá ni aeropuerto ni estación de tren ni de autobuses la única forma que vamos a poder llegar a estas aperturas será en carro carro en auto si no tienen uno van a tener que contratar a alguien para que los lleve a esa ciudad importante porque eso será otra forma que los jugadores usen su supex y no sé qué tan rápido será este movimiento nuevo usando los autos las metaventuras salas de exposición completando a las fábricas complementando a las fábricas anunciadas en el tercer trimestre lo que hablamos hace un rato recientemente presentamos las salas de exhibición los de exposición perdón los showrooms en esta etapa todos los jugadores pueden construir una sala de exposición todo el mundo podemos hacer eso habrá varios tamaños para elegir cada uno con diferentes características y capacidad importante que entiendan eso cuando estén completamente lanzadas estas estructuras permitirán a los habitantes de Abland vender artículos 3D que hagan que tengan una presencia física en el mapa por ahora estas capacidades están siendo probadas por jugadores en el grupo beta de Add to the Core y solo pertenecen a su inventario en el futuro otros jugadores pueden solicitar vender sus activos en las salas de exhibición de otro jugador como comerciante secundario como como lo hacemos ahorita en el en las tiendas de exploradores que por ejemplo que le diga yo a a Rodrigo que tiene su tienda de exploradores puedo decirle hey puedo vender mi puedo puedes puedo poner mi explorador aquí en tu sala de exposición para que los jugadores entren y vean los exploradores bien bonitos en tercera dimensión así es como se va a poder ver en el futuro creo que si ahorita cualquiera los puede construir no sé si en verdad no sé si ya salieron si ya se pueden construir o apenas se van a poder construir como las fábricas pero solamente ciertos jugadores van a poder usarlos a ver qué más sigue adornos estructurales estructurales los adornos de estructura que son diferentes a los adornos que se ponen alrededor de las casas estos se ponen para adornar los 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 edificios y si son nuevos y no saben de qué es esto a ver déjeme regreso aquí al juego para que vean no assets estos son los adornos que van en los edificios primero llega halloween y voy a poder hacer usar mis adornos de halloween otra vez pero estos es lo que estamos hablando ahorita van a poder fabricar diseñar diferentes adornos bueno de eso es lo que están hablando empezamos al documento los adornos de estructura son esenciales máscaras para edificios que permitan a los jugadores agregar imágenes únicas a sus estructuras se planea lanzar meta ventures de adornos estructurales en versión beta abierta que bueno donde los jugadores podrán fabricar adornos estructura en fábricas y venderlos en las salas de exhibición esta fase similar a como ha evolucionado la fabricación de la decoración al aire libre irán parte del trabajo preliminar ya se ha sentado gracias al despliegue de fábricas y los showrooms una diferencia clave con las decoraciones al aire libre es que los adornos estructurales se lanzarán en beta abierta y no en beta cerrada entonces estos adornos para los edificios cualquier jugador va a poder tener su propio negocio porque es en beta abierta no cerrada otra forma que los jugadores van a empezar a invertir sus sparks sus recursos sus upex en la fabricación de todo esto y vamos a hablar en más detalle con más detalle de esto de estos negocios en el vídeo de que voy a hacer a la próxima semana porque realmente me hizo pensar muchas cosas este documento los legits mementos y colecciones de legits de porto los mementos recuerden no me acuerdo cuando hice ese vídeo de la nfl no entendía que eran los mementos pero los mementos son un nft que solamente tiene un número de mint que se crea antes del después del juego después del partido dependiendo la que tanto tanto hizo ese jugador si tuvo un buen juego en las estadísticas de ese memento de ese nft van a indicar con llamas si tuvo un buen juego o no por ejemplo que un jugador haya marcado tres cuatro goles tal vez tenga unas tres cuatro llamas en la vuelta de su tarjetita indicando que tuvo un buen juego ese día ese jugador lo que hace que ese memento suba de de nivel y nos den más puntos por esa tarjetita para complementar el fc porto esenciales los esenciales son tarjetitas regulares las más baratas esos son las y pueden tener hasta mil números de ment mil mil copias los mementos solamente hay uno para ese juego para complementar el fc porto esenciales lanzando lanzado el último trimestre los mementos de fc porto permite a los jugadores recopilar leyes de sus actos actuaciones de fútbol favoritas de los partidos del fc porto estos mementos se destinarán a las colecciones de porto que se anunciarán durante la temporada de fútbol los mementos y las colecciones contribuyen a la tabla de clasificación del fanscorn que estará disponible aproximadamente para el fc porto igual que los de nfl esto un relajo como se tiene que hacer eso dependiendo cuántos puntaje tengamos es el orden que podemos comprar estos mementos hice un vídeo por si les interesa vamos a ver es posible que los mementos de f de porto y las colecciones no se lancen simultáneamente pero ambos están en desarrollo para esta temporada de fútbol yo me imagino que los mementos van a llegar primero y después las colecciones como lo hicieron con los de la nfl gobernanza comunitaria y votación votación en la aplicación votación adhoc la votación adhoc es la primera de dos tipos de votación en la aplicación que llegan que llegan a apla los votos adhoc son temas únicos que determinan un único resultado y estarán activos durante un tiempo fijo en el perfil un buen ejemplo de votación adhoc es está en la última actualización económica donde hubo una propuesta para un nuevo enfoque de financiación para el fondo comunitario de apla hice un vídeo también explicando eso vamos a votar a en tal vez yo digo que en un mes dos meses cómo vamos a querer que los upex se distribuyan en el juego especialmente esos upex están en el fondo comunitario de apla ya vamos a poder votar ranking de los barrios importante que pongan atención a esto he hablado de esto pero ya está aquí escrito aportando más impacto e importancia a donde a donde los habitantes de aplan cuelguen su sombrero a cada vecindario de aplan se le asignará una calificación una calificación basada en varios factores las calificaciones de los vecindarios serán en el factor decisivo decisivo para los engendros de las colecciones de vecindarios ya van a llegar las colecciones de los barrios al tener propiedades en los barrios y que los hagan de colección eso nos van a crear un poquito más de upex no mucho pero puede que sea un barrio de colección limitada o raro dependiendo qué tanto qué tan desarrollado esté ese barrio manténgase al tanto pronto se revelarán más detalles sobre las calificaciones de los vecindarios cuántas cuántas construcciones hay cuántos negocios hay el nombre de propiedades ya compradas en ese vecindario ya se compró todo así es que estén atentos porque si son parte del nodo en Winnerka o van a crear su propio nodo importante saber de esto para que planeen una buena estrategia portal nft sé que a muchos de ustedes les va a encantar esto conexión de descarga en ethereum cuando se complete la conexión de aplan a ethereum los jugadores podrán descargar sus nfts de aplan a la cadena de bloques de ethereum en la próxima versión en beta los exploradores serán los primeros activos descargables con la descarga de ethereum se puede acceder a los activos de aplan en aplicaciones descentralizadas los daps en la cadena de bloques de ethereum como los mercados nft como openc ahora antes de que siga familia cuando llegue esto por favor y espero que no se me olvide hablar de esto cuando haga el primer video por favor tengan mucho cuidado porque es muy fácil que los hackeen en la cuenta de openc he visto en el twitter como personas han mandado un mensaje diciendo me acaban de hackear mis nfts en openc no sé creo que les llega un mensaje y le lo abren y eso hace que les dé permiso a su cuenta en openc y les quitan sus nfts por favor familia tengan muchísimo cuidado cuando hagan esto ok y cuando hagas el primer video espero recordarme para ver a ver si puedo averiguar un poquito más que lo que o como es que que esos hackers la hacen para robarse esos nfts y si alguien sabe cómo déjenoslo saber porque para que nos cuidemos entre todos este es otro paso importante hacia la construcción de un ecosistema abierto e interoperable que brindará a los jugadores más utilidad para sus activos en la en la plan y más allá creo creo que cuando empecemos a poder meter estos exploradores a openc esto hará que lleguen más jugadores nuevos no muchísimos pero creo que eso ayudará con con el juego porque van a decir y esto que es este explorador de ablan que es esto que es este juego ablan creo que van a llegar más más jugadores lo que hará que más personas sin escrúpulos vengan a tratar de de robar de robar nuestros activos dentro del juego así es que tengan mucho cuidado pero creo que esto ayudará mucho el juego a darle publicidad y a ver no sé si en ballenas pero lo que hará que lleguen un poquito más de jugadores cada mes desarrollo de terceros después de lanzar las herramientas de desarrolladores en el UDN los jugadores deben esperar ver nuevas experiencias y aplicaciones en habla los desarrolladores pueden aprovechar la economía y los activos ya establecidos en la plan a través de las tiendas de desarrolladores los desarrolladores pueden conectar su contenido de terceros a través del developer shops algunos serán eventos basados en la ubicación activos algunos serán eventos basados en la ubicación activados al mover su explorador a diferentes ubicaciones qué quiere decir eso no así no lo entiendo algunos serán eventos basados en la ubicación activados en la ubicación activados al mover su explorador a diferentes ubicaciones en habla entonces tenemos que mover tenemos que mover nuestro explorador a diferentes propiedades y eso activa el juego no sé estas experiencias serán construidas por la comunidad y los socios desarrolladores y transformarán la experiencia del día al día en habla de ahora en adelante hablan se ha convertido una vez más en un metaverso de capa 1 y una plataforma para que los creadores lleven su contenido a entornos web 3 como los de upex world recuerden es lo que habla se llama lo que llaman la capa 1 el nivel 1 el layer 1 así es como se dice en inglés layer 1 y los desarrolladores los programadores van a poder crear juegos actividades arriba de aplan usando los juegos de aplan no sé usando los los edificios los nfts de aplan pero la verdad no sé cómo funciona bien sólo sé que habrá gente que va a poder hacer cosas usando el juego pero no va a ser realmente dentro del juego sino lo que llaman arriba del juego encima del juego pero van a poder usar contenido que está dentro de de aplan un poquito confuso vamos a ver cómo los de upex world lo hacen para que podáis hacer un vídeo explicando mejor cómo cómo será esto otros desarrollar otros desarrollos ya me lo acabamos familia comunicación en el juego cuando leí esto por tercera segunda vez medio me confundí pero creo que ya la entendí si bien discord y reddit son lugares fantásticos para que los jugadores hablen de negocios la comunicación en el juego llevará la colaboración y la comunidad a un nuevo nivel poder saludar a los vecinos eventos de tailgating en los estadios en el cuando uno hace el tailgating antes de un juego se pone ahí a a hacer carnes a preparar comida a vivir ese es el tailgating aquí en eeuu confundir a otros jugadores del rastro de un tesoro cercano entonces vamos a poder platicar con los jugadores mientras estamos buscando estos tesoros y vamos a poder decirles no mira están en la flecha te apunta hacia la izquierda no aquí no vengas o es para allá no sé cómo va a estar eso pero eso está interesante cómo vamos a poder confundir a estos cazadores de tesoros estos son sólo algunos ejemplos de la dinámica introducida cuando los jugadores puedan interactuar directamente en la aplicación y no podemos esperar esto hemos pedido esta tipo de comunicación dentro del juego desde hace mucho tiempo más de un año especialmente cuando nos llegan ofertas que no queremos le queremos decir al jugador sabes que por favor no me mandes este tipo de ofertas basura o si quiero contactar a un jugador para decirle oye este quiero platicar contigo porque quiero hacer un trato y tal vez ellos no están en discord o no me sé su nombre en el discord ya vamos a poder hacer esto y en un futuro vamos a poder tener lo que llaman los cafés dentro de Appland alguien va a tener su negocio donde la gente va a poder entrar y platicar creo que estaría bonito que uno de los miembros haga un negocio de un café y ahí nos nos sentamos a platicar ahora cómo va a funcionar todo esto no sé cómo le podemos sacar ganancia no sé tal vez para poder entrar al al café necesitamos mandar a nuestro explorador a ese café y con esas visitas nos ayuda un poquito pero también sería cosa de pensar de qué qué utilidad o cómo la harán para atraer a la gente a su café qué 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 me voy a llevar no se me van a dar algo o simplemente estar con la comunidad hablando con ellos si piensan en abrir un café pónganse pónganse a pensar eso qué les pueden ofrecer a la comunidad para que vayan a su café interactúen entre ellos sí mismos entre ellos mismos la pasen ahí una hora dos horas al día algo tienen que hacer ustedes para atraer a a esos a esos jugadores a su café no creo que sea necesario que ustedes les paguen pero tienen que ofrecerle un servicio algo donde puedan venir a platicar me imagino que va a haber cafés donde hablen no sé de de drogas de sexo de alcohol de cómo los trata la mujer de diferentes cosas el metaverso va a estar loco pero qué clase de café van a poder ofrecerle a su a las personas que los vienen a visitar o sea a lo mejor en un futuro se puede poner música en el café juegos en su café tal vez pongas a pensar que eso viene en unos años avatares de tercera dimensión con los avatares de 3d los jugadores tendrán una forma humanoide que podrán usar en ciertas situaciones en Appland esto puede incluir experiencias creadas a partir de community developer tools por ejemplo los avatares 3d serán personalizables lindados a los jugadores lindando a los jugadores más formas de expresarse y construir una identidad digital el de tiene sus avatares creo que de eso están están hablando aquí y límite de acumulación de ganancias habíamos hablado un poquito de esto como se anunció en una actualización económica anterior el segundo trimestre Appland está pasando de un modelo de ganancias pasivas a un mecanismo de ganancias más activo importante que entiendan esto específicamente introduciremos un límite en la acumulación de ganancias no cobradas queremos alentar a los jugadores a permanecer como una parte funcional del ecosistema el primer paso y fundamental para hacer esto es hacer que los jugadores inicien sesión como tal los jugadores deberán iniciar sesión para cobrar sus ganancias antes de que sus ganancias acumuladas alcancen un cierto umbral variable según el estado de según el estado en Appland un nivel de jugador eso no significa que Appland está poniendo un límite a cuánto pueden ganar los jugadores más bien es un límite sobre la cantidad de UPEX que pueden quedarse sin cobrar antes de que deje de acumularse de que están hablando si no me han escuchado hablar de esto antes a ver hace como unas 3 o 4 semanas después de que hice un video quien fue creo que fue el Barton me dijo oye por qué cada vez que haces un video no te veo con tus UPEX aquí no sé si lo desespero de que me ve mis UPEX aquí porque el agua creo que le expliqué porque si los los cobro mis ganancias pasivas van a llegar a mi balance y me los voy a gastar ya casi no hago tanto eso pero fue una forma de no gastarme mis UPEX porque aquí veía cuánto para mí solamente tengo 168 mil ya ni veo esto muchas veces entonces si llega una propiedad que me cuesta 170 mil digo ah ya no tengo no tengo UPEX no me alcanza por eso no colecto mis mis UPEX para prevenir que me los gaste yo más que nada ahora qué es lo que está pasando cuando miles de jugadores tienen sus UPEX aquí guardaditos en lugar de tenerlos aquí en su balance eso hace que los jugadores no los gasten y los de Ablan quieren que andemos intercambiando estos UPEX que estén que estos UPEX estén en el mercado cambiando manos a cada rato por eso están haciendo esto una de las razones para que no los gastemos la segunda razón ok porque muchas veces no me acuerdo qué jugador entró al juego regresó al juego hace como unas dos semanas y nos dijo ya tengo como unos meses que no entro y pero tengo UPEX bueno como los de Ablan quieren que los jugadores comience sesión para que así le digan a sus inversionistas que tenemos más actividad dentro del juego esto forzará que los jugadores entren cada tres días cuatro días para colectar sus ganancias lo que donde decía que habrá un límite por ejemplo yo soy ejecutivo digamos que mi límite sea de 30.000 UPEX que en un día en unas 20 horas ya llego a los 30.000 si mi límite es de 30.000 UPEX aquí si no entro a recolectarlos ya no voy a seguir acumulando UPEX me van a visitar y todo eso mis ganancias pasivas en mis propiedades no van a ir acumulándose porque llegué al tope llegué a mi a ese límite que me dan los de Ablan dudo que sean 30.000 me imagino que para un ejecutivo sean 50.000 100.000 tal vez no sé el Abdullah se lleva como 200.000 dólares 200.000 dólares 200.000 UPEX al día algo así así es que dudo que sea muy bajo pero están haciendo esto para que entren más jugadores al juego más seguido para que así cuando hagan su reporte con los inversionistas les enseñen esa gráfica diciendo miren cuántos jugadores están jugando pero en realidad no están jugando porque le están enseñando una gráfica que hay jugadores activos en sí y cada vez que por ejemplo si hago esto que no son nada tonto los de Ablan si hago simplemente si hago y colecciono esto nada más estos 63.63 UPEX ya hice una transacción en el blockchain eso es lo que le enseñan a los inversionistas familia todas esas transacciones en el blockchain para ellos para los inversionistas es algo bueno por eso lo están haciendo en mi opinión pero tal vez estoy mal ¿verdad? a ver así es que cuando llegue esto me imagino que será en este año esto sí creo que sea este año cuando sea esto por favor entren al juego para que no pierdan UPEX ya por sí que no nos dan muchos pero imagínense que se pierdan sus UPEX porque no entraron seguido a recolectarlos asociaciones en el cuarto trimestre tenemos más asociaciones en proceso es emocionante ver nombres y marcas familiares listos para unirse al ecosistema de Ablan y estamos ansiosos por ver cómo las nuevas actividades llevan a Ablan al siguiente nivel pronto haremos anuncios oficiales así que estén atentos me imagino que este año van a anunciar más nos van a decir con quién se asociaron unas dos empresas tal vez va a estar interesante pensamientos finales hemos estado construyendo hemos estado construyendo hacia este momento en la historia de Ablan durante mucho tiempo entre ciudades internacionales actividades ampliadas nuevas mecánicas y herramientas que brindan a los desarrolladores ya la comunidad la capacidad de agregar al ecosistema Ablan está realmente listo para transformarse en algo que el mundo nunca ha visto gracias por estar en este viaje con nosotros una sea no es a nosotros para el live programa en vivo para hacer preguntas y dejarnos saber sus pensamientos me imagino cuántos se van a quejar sobre los ah los encargados del disco porque hay un drama por ahí muy malo pero en fin espero familia que sé que está larguito el vídeo creo que va a ser más de una hora espero que les ayude un poquito a entender recuerden que es importante saber los cambios que vienen para que cambiemos nuestras estrategias cuando haga yo ese vídeo la próxima semana me voy a esperar a escuchar a escuchar el ama tal vez unas dos tres veces para ver realmente entender qué es lo que dicen porque creo que ya es hora de realmente realmente cambiar nuestra estrategia y empezar a a pensar como empresarios dentro del juego para que así podamos tener un poquito más de ganancias de ganancias porque lo de vender y comprar ya no va a dar tanto en mi opinión tal vez estoy mal pero creo que es la segunda etapa donde tenemos una oportunidad de asociarnos ahora con miembros de la comunidad sean winercas en otros nodos en otros servers creo que es hora de tomar ese segundo paso para aprovechar este juego que poco a poco va dejando de ser juego y ahora está haciendo un metaversión realidad pero hablaré más de eso en el próximo vídeo creo que voy a estar hablando como loco en ese vídeo pero en fin bueno como siempre este documento se los dejo ahí en él en el barrio en la sala de eventos de aflán para que lo lean con más calma si tienen alguna pregunta con confianza háganme de aquí o cuando me vean ahí en el barrio en el discord va a ser interesante ver lo que pasa mañana ya son las 8 de la noche voy a tratar de editar este vídeo lo más pronto posible para que lo vean tempranito mañana no se les olvide dejar un like eso ayuda a que los jugadores nuevos encuentren el canal y recuerden que si ven jugadores nuevos en el barrio echen una manita que todos empezamos y todos necesitamos necesitábamos ayuda cuando empezamos en el juego y mucha suerte durante la apertura de dalas todavía no sé si voy a ir tal vez sí y si voy será para comprar cerca de la estación de tren y ya tres propiedades familia tres bueno familia que tenga bonito día y nos vemos después y todo en el metaverso y todo y todo y todo eso no 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 no